Hola chicas bellas, Loida aquí con ustedes de bellezaysaludcelestial.com Hoy en día vamos a hablar sobre la avena en la dieta cetogénica Si es permitida o no, es un video super rápido, nada complicado Vamos a hablar sobre ello en un ratito Bueno pues hay muchas personas que preguntan si la avena está permitida en la dieta cetogénica y la simple y sencilla respuesta es no ¿Por qué? Porque a pesar de que la avena es super saludable, tiene muchos beneficios, etc. Cuando estás haciendo la dieta cetogénica, estamos tratando de reducir los carbohidratos Estamos tratando de comer una cantidad super mínima de carbohidratos Y la avena lamentablemente tiene carbohidratos Entonces no quiere decir que la avena no es saludable Si lo es, pero en este momento específico de tu vida Donde estás tratando de sanar tu metabolismo Es esencial no comer carbohidratos y la avena contiene carbohidratos Entonces hay muchísimos alimentos que son super saludables Las frutas, las frutas, los granos, las legumbres Son saludables y tienen muchísimas vitaminas y minerales que necesita tu cuerpo Pero la dieta cetogénica es un tipo de medicamento Si así lo quieres ver Es el medicamento que tu cuerpo necesita en este momento específico de tu vida Para ayudarte a sanar Es como cuando tienes por ejemplo un problema digestivo Tienes por ejemplo diarrea Cuando tienes diarrea, ¿qué es lo que te dice, decía tu mamá que tenías que comer? Pues platanito, manzana rallada Tienes que comer arroz Cosas que le van a caer bien a tu estómago en ese momento Para no causar más diarrea Queremos parar la diarrea Comiendo alimentos que nos van a calmar el estómago Ahora, ¿quiere decir que los vegetales y que la carne y que el huevo y que las grasas son malas? No, claro que no Pero en ese momento específico de nuestra vida Cuando tenemos diarrea No son los mejores alimentos para consumir Si consumes algo que tiene, por ejemplo, un huevo o un lácteo Te va a causar más diarrea Porque en ese momento, aunque ese alimento es saludable En ese momento específico de tu vida No es el mejor alimento para consumir El mejor alimento para consumir ahí son simplemente el arroz El platanito, la manzana, puré de manzana, etc. Un caldito de pollo, algo así Es exactamente lo mismo Lo mismo pasa con la dieta cetogénica La dieta cetogénica es un tipo de alimentación específica Para un tiempo específico de nuestra vida Donde queremos sanar las enfermedades A sanar nuestro metabolismo Porque hemos estado comiendo mal anteriormente Porque tenemos resistencia a la insulina Entonces vamos a utilizar la dieta cetogénica Para sanarnos Una vez que ya estemos sanos Una vez que nuestro metabolismo ya esté funcionando como debe Entonces podemos volver a incluir Los otros tipos de alimentos que son saludables Y que no podíamos consumir en la dieta cetogénica Por ejemplo, el camote, las zanahorias La fruta en moderación, etc. Las legumbres, cositas así La avena Ahí va a ser el punto perfecto para agregar la avena otra vez a tu alimentación Pero antes no Si tienes problemas de metabolismo Problemas de resistencia a la insulina Diabetes Este no es el momento para incluir la avena en tu alimentación Así que bueno Ese es el video que tenía para ustedes Para que sepan por qué no utilizamos la avena Aunque sea saludable Porque no la utilizamos en la dieta cetogénica Bueno amigas, eso es todo por hoy Nos vemos en el próximo video